Hoy vamos a aprender a colocar acordes triada a cuatro botes. Este año en Armonía hablamos de que teníamos que colocar, ya teníamos que enlazar acordes triada, lo que pasa es que vamos a trabajar con cuatro botes en dos pentagramas. De manera que en el pentagrama superior colocaríamos nosotros en un contralto y después en el pentagrama inferior colocaríamos el tenor y el bajo. Cuando yo voy a colocar un acorde, en este caso el acorde domisol, tendría todas estas posibilidades para elegir. Pero, como solo podemos gastar cuatro voces, tengo que ver qué opciones puedo coger. Entonces, tenéis que tener claro qué notas se pueden coger y según las notas que cojáis os saldrá una posición u otra. Las dos, o sea, de todas las posiciones que nos van a salir, todas son correctas. Pero, tenéis que tener claro que dependiendo del tipo de enlace que vayáis a hacer después, me interesará coger unas notas u otras notas. Por tanto, vamos a ver qué tipos de posiciones pueden haber. Tenemos por una parte las posiciones cerradas y por otra parte las posiciones abiertas. Antes de colocar el acorde, tenéis que saber las tesituras, que ya las comentamos en clase, las tesituras de cada voz. Es decir, la soprano no se puede pasar por bajo de un do ni por arriba de un la. Realmente, hay sopranos que sí que cantan con más tesitura, pero esto es una convención. Se cogen estas notas para todos más o menos escribir dentro de las mismas tesituras y que después lo puedan cantar. Entonces, cuando yo voy a colocar un acorde en posición cerrada, yo lo que tendré es así como está. Todas las notas seguidas, una debajo de otra. Y la posición de octava, quinta o tercera, lo que me indica es qué nota tengo en el soprano. Es decir, si yo tengo la octava cerrada, primero la octava se la colocaré al soprano, de manera que le pondré un do, la octava del do, ¿vale? Y ahora, como es cerrada, le voy a poner la siguiente nota que le corresponde. Debajo del do, del acorde do, mi, sol, tiene que haber un sol, pues el sol a la contra alto. Y después del sol, debajo del sol justamente, tiene que haber un mi. Y ahora, ojo, este mi lo tengo que poner al tenor, pero el tenor se escribe en clave de fa, por tanto, debería ser este mi. ¿Vale? Lo mismo con la posición de quinta. Si tengo posición de quinta, le colocaré la quinta a la soprano. Voy a colocar esta, ¿vale? Por la tesitura, como el otro sol también puede llegar la soprano, se colocaría allí arriba, también podría ser, ¿vale? Lo que pasa es que después seguramente nos va a dar problemas. Entonces, para no liaros ahora, vamos a colocar simplemente el sol, debajo del sol iría el mi, ¿vale? Entonces, yo te colocaría el mi, y debajo del mi ya iría el do, ¿vale? Pero este do en clave de fa es este do. Lo mismo con la posición de tercera. A la soprano le colocamos la tercera, debajo del mi, el mi sol, el do, debajo del do, el siguiente, el sol. Y aquí tendríamos estas tres posiciones. Aparte de estas tres, luego veremos si se pueden transportar o no por la tesitura, porque realmente, si yo coloco esto al tenor, lo voy a poner aquí arriba. Si yo lo pongo octava alta, tendría posición de quinta, la soprano llega dentro de la tesitura, la contralto llega dentro de la tesitura, y el do, que tendría que ser este do, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a pasar porque no es este do. Si yo coloco este do, tengo más de octava entre voces, tendría que ser ese do. Y ese do ya se ha pasado la tesitura, porque el tenor llega hasta un la. Entonces yo no puedo colocar aquí este acorde, ¿vale? Este estaría prohibido, esto no existe. En cambio esta, si la subo a una octava, se me quedaría aquí el mi, aquí el do y aquí el sol. Esta posición sí que es correcta. Por tanto, tendría una posición de octava cerrada, una de quinta cerrada, y dos de tercera cerrada. Vamos a ver las abiertas. Las abiertas es el mismo procedimiento. Le coloco la octava a la soprano. Y ahora, debajo de la octava tendría que ir el sol, pero si pongo el sol, es posición cerrada. Para que sea abierta, me tengo que saltar el sol y coloco el mi. La siguiente nota sería el do, pues me lo salto y le coloco el sol. Esto es octava abierta, que consiste en poner la octava arriba y desde arriba coloco una sí y una no. ¿Vale? Si esta está, el sol me lo como, pongo el mi, pongo el do y le pongo el sol. Posición de quinta. Lo mismo. Si yo le pongo este sol, ¿qué pasará? Que luego va el mi, el mi no lo coloco, le coloco el do. Y ahora la siguiente es el sol, el sol no lo coloco, pues le coloco el mi. Pero ojo, este mi en clave de fa es este mi. ¿Vale? Esta, si la bajo una octava, se me quedaría este sol, este do y este mi, que está dentro de la tesitura de cada voz, pues sería otra posición de quinta correcta. Y en cuanto a la tercera, posición soprano a la tercera, no le pongo el do, le pongo el sol, no le pongo el mi, le pongo el do. Pero en clave de fa sale esta. Si la bajo una octava, tendría el mi, tendría el sol y ahora tendría el do. Fijaros que el do es unísono. El sol está en el límite de la voz del contra alto y el do está en el límite del tenor, pero es unísono, o sea, se podría colocar, no hay ningún problema. Lo que no puedo colocar es por debajo de la nota que se me queda en el do. ¿Vale? Por tanto, tendría dos posiciones de tercera abierta, dos de quinta abierta, una de quinta de octava abierta, dos de tercera cerrada, una de quinta cerrada y una de octava cerrada. Y todas estas posiciones son la manera de colocar el acorde do mi sol, teniendo un do en el bajo. ¿Vale? Todas esas posiciones me servirían para empezar un ejercicio o para enlazar. Lo que no podéis hacer nunca en la vida es colocar más de octava entre voces, excepto bajo tenor, ahí sí que podéis colocarla, pero en el resto tiene que haber menos de octava. Y tampoco podéis pasar por debajo de la voz del bajo. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Repasadlo todas las veces que haga falta y me preguntáis en clase las dudas que tengáis. Pero sobre todo, recordad, saberos las tesituras porque luego a la hora de colocarlo es importante saber si va a poder ser esa posición o no. ¿Vale? Nos vemos en clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!